A ver, vos que querés que yo vaya y me ponga mal porque el trueno de la boca, porque tiene calle, porque el chavón tiene más plata, a mí no me intimida eso, papá, ¿entendés? Ni que me explota el MD, yo lo que tengo que hacer es responderle y concretar esa juntada, ¿entendés? Lo siento, trueno, pero el barrio de la LB, que es la boca, no me sirve, ¿sabés por qué? Si ya sabés dónde sé yo, le adoro la LP. La plata así, tipa, ¿eh? El puente me dio huevo el puente. ¿Qué tiene? Las diagonales, papá. ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa! Y ahora con las cruzadas que te puedo pegar. Ay, hace taekwondo, trueno. Taekwondo, a ver si. ¿Mantámos? Ay, es un tarado, guacho. Amigo, me da una pena. Pobre chavón. ¿Cómo es la de las cruzadas? ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Puta madre! ¿Qué chavón? Bueno, por suerte limpia bien, pasa bien la cobalto, el salame.